Es muy fácil concluir cuál es el punto débil de la selección peruana, los datos no mienten. Perú es la selección que más goles recibió en la Copa América con 11 en total y Pedro Gallese es el arquero que más tapadas realizó, lo que habla de una pésima defensa en un equipo que, por lo demás, funcionó bastante bien, lo que le permitió pelear hasta las semifinales del certamen ante Brasil. Los datos presentados son realmente preocupantes para una selección que busca clasificar a Qatar 2022, de hecho, la tendencia mostrada en la Copa América no es distinta a la de las eliminatorias, de a pesar de que Gallese ha salvado goleadas en distintas ocasiones. ¿Cómo se explica que la selección peruana defienda tan mal? ¿Es un tema de nombres o de sistemas? Deberíamos comenzar por los laterales, se trata de un problema histórico en el Perú, nunca hemos tenido laterales de nivel internacional, sin embargo, el surgimiento de Luis Advíncula y Miguel Trauco, que participaron en la clasificación a Rusia 2018, generó cierta ilusión medianamente justificada. El problema es que ambos jugadores son bastante correctos en ataque y realmente limitados en defensa. En varias ocasiones Advíncula y Trauco han quedado pagando, habilitando atacantes, rivales por no mantener la línea o simplemente perdiendo las marcas. Aldo Corozo, la variante por derecha, aporta bastante bien en la marca, pero su lentitud es un defecto demasiado importante a la hora de marcar punteros veloces, como se vio claramente ante Ecuador o Brasil en la Copa América. Por izquierda, Marcos López ha mostrado más virtudes defensivas que Trauco, por lo que podría ser una solución en el futuro y ya tuvo su oportunidad ante la vino tinto. Después de consolidar una saga central sólida en el camino a Rusia con Cristian Ramos y Alberto Rodríguez, Ricardo Gareca parecía haber encontrado a los herederos en Carlos Zambrano y Luis Abram, que rindieron muy bien en la Copa América del 2019. Sin embargo, nuevas indisciplinas en el campo del futbolista de Boca lo volvieron a alejar, parece que de forma permanente de la selección, por lo que el técnico argentino tuvo que buscar alternativas. Gareca encontró en Anderson Santamaría la solución en la saga central, sin embargo, es un jugador que aún debe consolidarse contra Uruguay, regaló el gol y contra Venezuela, se lo notó muy nervioso. Una de las variantes en la defensa central puede ser Aarón Sánchez, que fue una de las sorpresas de la Liga 1 el año pasado, en un equipo que sufrió hasta el final por mantener la categoría. El defensor de 17 años se ganó el puesto en base a su buen juego aéreo y su buen tiempo para llegar al cruce. A pesar de sus 1.85 centímetros no es particularmente lento y sabe salir con el balón al ras. Tan solo el año pasado jugó 20 partidos de titular. El cuerpo técnico de la selección notó evidentemente que los problemas en defensa eran demasiado graves y evidentes, por lo que se sigue buscando una solución de cara a lo que queda de las eliminatorias. ¿Qué cambios harías en la defensa de la bicolor? Te leemos en los comentarios, si te gustó el video dale like, comparte y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.